Es una ceremonia muy importante cuando hay corridas de toros de este nivel plaza de toros de muchas, de muy reconocidas plaza de toros, Lucho Coronado enhorabuena, gracias a los señores alferados que nos ofrecen esta tercera tarde taurina con mucha devoción, cariño a esta hermosa tierra y que vamos a poder disfrutar naturalmente de el toreo y el arte de David y Paco Ramos los señores alferados, que soy Carmelo Medina Madueño y la señora Elsa Marleni Zuni Figuró y hijos son los que nos ofrecen esta tercera tarde taurina punta el caballo y pueda tocar un paso doble vamos a suplicar a una corneta por favor que suba acá al estrado o corneta o trompeta una sola uno integrante de la banda que suba acá para poder dar el toque de los avisos la presentación de la cuadrilla toreros internacional Francisco Ramos Collado Paco Ramos y David Esteve ambos de España presidido por el largo asidillo que viste un traje negro naturalmente con un collarín blanco aquí viene un hermoso corcel y de esta forma se inicia señores con esta presentación de la cuadrilla toreros profesionales a ver esas palmas señores para esta ceremonia tan importante naturalmente también viene todos los banderilleros como también posteriormente viene la cuadrilla de Mufas ahí vemos señores este hermoso caballo de paso peruano patrimonio de la nación que presenta la cuadrilla toreros es un hogaro color de pelaje de este caballo ahí le vemos a David Esteve en el lado derecho que viene y también Paco Ramos en el lado izquierdo de esta forma hace la presentación y presenta el saludo a los señores alfarados que están en la tribuna oficial ceremoniosamente enhorabuena gracias maestros ahí tenemos a Ricardo Gómez El Chuchil Vanguerridero Víctor Espinoza lo tenemos Almito de Praga Casi Tamayo entre otros que componen la cuadrilla de cada uno de los diestros y también ahí están los haces de la vecindad por señores la cuadrilla de bufos con corrida cómica y vienen ceremoniosos y religiosamente vestidos vamos ya ver la banda por favor para los bufos de preferencia una marcha podría ser a ver la banda de músicos que nos acompaña para la presentación de cuadrilla los haces de la vecindad que nos van a alegrar con su ocurrencia gracia y chispa en esta tarde también conocido como cuadrilla toreros bufos o cómicos la banda para los bufos ahí está los haces de la vecindad con su nueva indumentaria a ver las palmas señores vienen vestidos religiosamente ahí está el que hacía de llorio haciendo las bendiciones respectivas deseándole suerte a todos poniendo la cruz naturalmente un libro en la mano que simboliza la biblia ahí está también vienen los los canches de un machino con cuchillo también conocido con ese nombre ahí está señores cuadrilla cómicos los haces de la vecindad salgan a la tribuna oficial a la señora ciudad le dan la bendición y suerte a todos enhorabuena vamos a esta también los canches de sus cuchillos saludan a este respetable público que se ha hecho presente a esta tercera tarde taurina homenaje a la virgen de altagracia turus buclei mamita altagracieta ya y más un macho de monedita un checa alferado jesús carmelo medina madueño y esposa elza marleni xuni figueroa haripa y conan y más sumatamunaitak unirichichangokai toros bucleaita entitaitan chispis monaitan sumatank unirichichonchis juhu bien efectivamente ya está la primera brava de la tarde es una negra bragada corny corto podríamos decirle modificamos bien vamos a suplicar a la atención por favor dejar que haga su faena su trabajo la cuadrilla de bufos por favor no agotarlo este primer bravo de la tarde que es una vaquillona ligeramente visco el pitón de esta vaquillona capacho podríamos decir en cierta parte y la afición no se contiene en el territorio de los jóvenes allá vive cuna de grandes toreros y tengo buena afición delgarlo buena ganadería vamos a suplicar al público no arrojar nada al ruedo para que la filmación salga impecablemente ahí está les dije que no provoquen por ahí hay que evitar de provocar y pueda maltratarse el animal vamos a suplicar por favor que dejen trabajar a la cuadrilla de los 12 de la vecindad la tercera tarde taurina en honor a la santísima virgen de alta gracia hoy domingo 13 de septiembre día del astro rey tardes taurinas en homenaje a la virgen maría de alta gracia en el ruedo más grande del mundo lucho coronado ahí lo vemos a un integrante de los falsos de la vecindad haciendo faena vestidos religiosamente han salido de un convento a torear y alegrar esta tercera tarde taurina y de esta forma abren esta tarde taurina ahí le echen un toreo al limón con una sola capota ahí lo vemos al obispo dándole lances con la capota ahí haciendo la faena los falsos de la vecindad ole vamos vamos bien un toreo al limón y y y y y y y y y Este es el primer ejemplar bravo. Este es el primer ejemplar bravo. Este es el primer ejemplar bravo. Ahora sí, creo que ya lo van a traer, a ver si lo traen. A ver, señor obispo, ayúdenle para traerlo aquí a los chiqueros. A ver, señor obispo. Allá este ejemplar regresan los chiqueros acompañando atinamente por integrantes de la ganadería y también de la cuadrilla de Bufos, los hechos de la vecindad. A ver, señor obispo. Y después de este ejemplar bravo nos indica que también sale otra vagiona de la misma ganadería. ¡Vamos! 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 relación si nos alcanza para que torero sale por favor ahora los integrantes de la cuadrilla un lacito para esta paquillona un lazo por favor para que lo puedan asegurar de mejor forma si nos alcanzaría la relación de los tores y paquetes toreros han sido sorteados también para ir dando a conocer al respetable público una sobrita o lazo por favor para esta paquillona no lo suelten, no lo suelten se puede retornar toro de la ganadería, rueda de la alianza para el matador español Paco Ramos y vince blanco y azul para el matador de toro Paco Ramos de España por favor no distraer a toro, por favor, esa pa' la cuadrilla cualquier accidente que habría ocasionado pa' el toro el organizador del señor Apera no se responsabiliza, por favor, para esa cuadrilla contratada gracias señor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Métanle los paros de bandería! ¡Vamos, dame señas para que consiga por mesa! ¡Olé! Una chiquilina, muy bonito. ¡Vamos con las salidas chiquilinas! ¡Vamos Paco! ¡Que viste un traje a su noche en Azabache! Y la banda premia de esta forma. ¡A Paco Ramos! ¡Cambio de tercio, señores! ¡Tercio de banderías! ¡A ver la banda, por favor! ¡A ver la banda, por favor! ¡A ver la banda, por favor! ¡A Ricardo Gómez coloca un palitroque! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 ¡Ole! 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 ¡Vamos Paco! ¡Ole! 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 ahí Paco Arrana sigue haciendo la tanda de muletes por el burradero número 2 y un molinete pase de pecho esas palmas señores vamos a ver señores a ver la banda si nos acompaña a una marinera de preferencia vamos a ver a la banda ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! bien señores de esta forma culmina con la tanda de muletes Paco Ramos mientras la banda no está ahí está ejecutando el paso doble de nombre de Gato Montes ¡Alta! ¡Qué bonito señores! vamos a acompañarlo con unas palmas a la banda y también de esta bonita farana este primer toro de la palma de la alianza de nombre campesino 400 kilos peso olivo ofrecido por la señora de la fórmula Jesús Carmelo Medina Meduño y la señora Elsa Marlene Izumi ¡Gracias! 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 ¡A voir la banda por favor silencio! ha habido un pinchazo señores y esto tiene todavía oportunidad está dentro del tiempo gracias a la banda ya, esos jóvenes aficionados déjenlo por favor no tienen que distraer al toro por favor vamos a suplicar no distraer al toro para que pueda culminar con con la faena del matador de toros Paco Ramos de España vamos a suplicar por favor no moverse no distraer al toro no distraer al toro no distraer al toro por favor no distraer no distraer al toro no distraer janezim que va a ser para que 누 Bien, ahora sí Una bonita estocada Y el toro puede derrumbarse En cualquier momento o toplar En cualquier momento Se derrumbó el toro Gracias al personal Por su participación Por favor dejen hacer faena Jóvenes aficionados Dejen que el toro todavía Sea puntillado Porque se va a volver a parar No hagan eso Vamos A ver a los amigos de Serenazgo Utilizar por favor Las varas respectivas Que hagan la faena Y la cuadrilla Bien, generos este toro El donado La carne de este toro Para la casa hogar cana Todo el toro Toda la carne Cortesía También las familias Y ahora nos indican Alcerados de esta tarde Bien, señores De esta forma Bueno Agradece Y recibe la montera De los señores Alcerados Que pueda haber cumplido Con la faena De este primer toro De la tarde De la gamedia rural Alancia De nombre campesino Vamos a ver Nos indican El siguiente toro Paqueto Horero ¡Adiós! Bien, señores Ya tenemos el toro La retirando del ruego Que está haciendo de nuevo Para casa hogar cana Deporte de la señora Alcerado Jesús Carmelo Medina Meduano Y la señora Elsa Marlene Zuni Tigueroa de Vijos Y el señor Eder Alonso Medina Zuni Y abogado Yo soy Medina Zuni Y Leslie Alejandra Medina Zuni Ahora sí A una zona A una zona Delante De los pueblos De los pueblos Toda de pura casta Toda de pura casta Por favor No distraer Por ahí A toro No distraer Por favor Ese adicionado Déjenlo a la cuadrilla Déjenlo a la cuadrilla Señor Déjenla a la cuadrilla Allá Allá lo tenemos A David Esteve Que dice Un traje de granal En Azabache Un traje de granal Pueden ingresar El caballo de pica Vamos a ver Con el tercio de varas Darles la facilidad Para que ingrese El caballo de pica El caballo de pica Vamos a suplicar a la banda por favor, darle campo de espacio para que el caballo de pica puede ingresar el picador. Bien señores, son normas del tolatoromaquias, toro de casta, tiene que ser picado. Y la razón de la pica es para bajarle la bravura, digo la cabeza y medir la bravura del toro. Bueno, ahí ha habido un percance. Pasa señores, en muchas plazas el mismo hacho. La raza de caballo, la raza perche un. La raza de caballo. ¡Gracias! Ahora nos indica el motador Cambio de tercio, suficiente la pica Ahora sí, tercio de banderillas Azañela Denle comodidad para que se retire el caballo de pica Vamos a ver con el primer par de banderillas Ahí lo vemos a Bárcita Mayo y también Víctor Emi, Víctor de Praga ¡Gracias! 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 Bien, bonito Pal de banderillas o pal de tráquez Amaos y Tamayo De Chalhu ended a Pulívar Ahora le toca el turno a Víctor Regni y Víctor de Praga y se adorna el torero a colocar los colores del México Bueno, ha escupido una banderilla Ya, no distraen la línea, por favor, del público Cambio de tercio En este momento, Fabi, usted se dirige a la tribuna oficial donde están las señoras alteradas Jesús Carmelo Medina Mabueño y la señora Elsa Marlene Zuni Tijeró de Hijos para pedir la autorización la línea y la muerte de este toro con la muleta De esta forma, pide la autorización ceremoniosa y le dedica la muerte de este segundo toro a los señores alterados Jesús Carmelo Medina Mabueño y la señora Elsa Marlene Zuni Tijeró Tercera Tarde Taurina En honor a la Santísima Virgen de Altagracia Patrona de nuestra ciudad de Ayaviri Por favor, no distraigan ese joven, por favor, al toro No distraigan ese joven Por favor, no distraiga todo No distraigan este joven Pero qué no distraigan Gracias. 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 Suplicamos a los jóvenes, darle la facilidad para que terminen la faena. Ahora los amigos de Serranoz con un apoyo por favor a la cuadrilla, le vamos a suplicar. En cualquier momento dobla el toro y se desplomó, señores. Bien, queremos indicar que la carne de este toro, integralmente en su totalidad, está siendo donado a la Casa María Auxiliadora. de parte de los señores alterados Jesús Carmero Medina, la dueña y la señora Elsa Marleni Zuni Figueroa bien, de esta forma culmina David Esteve la faena con este toro que la toca por suerte saludo al público bueno, pide la montera bien, David enhorabuena la cola, la cola la cola, la cola la cola, la cola la cola está vacando la cola, 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 la